Hola, muy buenos días, gracias por conectarse con las redes sociales de Hora 13 Noticias. Integrantes del sindicato del Hospital San Vicente Fundación manifestaron esta mañana por medio de una protesta pacífica sus inconformidades con la administración actual. Allí se incluye principalmente el no pago de su quincena. Esto, según argumenta el administrador de este hospital, se debe a un retraso en el pago por parte del Ministerio de Salud de más de 10 mil millones de pesos. Ampliación de este y otros hechos a la Hora 13, la Hora de las Noticias y conéctese con todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.